Y aclara si es verdad que su nuevo tema musical, Miedo de Sentir, lo escribió para su exnovio, Emilio Osorio. Pues dicen eso, pero no, 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 creo que fue más como un trip para la gente que por ahí ha pasado por muchas cosas, ¿no? Y este miedo de volver a sentir, de volver a poner tu corazón ahí en la mesa, pues sí duele, ¿no? Y sí cuesta, pero no, 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 todavía no. Lo que es una realidad es que la canción se ha posicionado en los primeros lugares de descargas en distintas plataformas y el video está por alcanzar el medio millón de reproducciones. Estoy muy feliz, Miedo de Sentir, pues nada, es una canción que a la gente le ha gustado mucho, creo que ha llegado al corazón y ese era el punto número uno, que llegara al corazón de la gente. Creo que esta canción habla justo de que no necesito a nadie que me regale una zapatilla de cristal para ser una princesa, no necesito a nadie que me compre cosas para ser una princesa, yo lo puedo hacer sola. Por último, confiesa que muy pronto podríamos verla protagonizando una telenovela en Televisa. Sí, me han llamado, digo, yo no le diría que no a Televisa, la verdad, le traigo muchas ganas de trabajar con tele, así que pues para una novela yo jalo, yo jalo. Mucho guapo ahí para el beso romano. ¿Verdad? Ya hace falta. Vive hoy Diego Barrios.